Uh, 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 no, 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 yeah Estoy buscando la manera de poderte impresionar Pero tú siempre con el tema dices que debo madurar No es que no puedo, oh, oh, y que tengo miedo Oh, 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 pasan los días, las semanas Y no logro comprender Ese perfume, esa mirada Ese fuego de mujer Aún te tengo Oh, 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 te llevo muy dentro Solo contigo Podré imaginar tanta pasión Y es que lo vivo Luchando así Por verte junto a mí Solo contigo Podré iluminar Tanta pasión Y es que lo vivo Luchando así Corriendo tras de ti Pasan los días, las semanas Y no logro comprender Y no logro comprender Ese perfume, esa mirada Ese fuego de mujer Aún te tengo Oh, 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 te llevo muy dentro Oh, 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 contigo Podré imaginar Tanta pasión Y es que lo vivo Luchando así Por verte junto a mí Solo contigo Podré imaginar Tanta pasión Y es que lo vivo Luchando así Morriendo tras de ti